Estamos promoviendo que Morena crezca, de sus ideales que él tiene, sus propuestas. Es importante dárselos a conocer a la ciudadanía. Llegan, pero no se les va a dar la facilidad de que haga respuestas. Tienen primero que trabajar bastante por Morena. Que se vea que en realidad trabajan por Morena. Centro Noticias Tamaulipas.